Bienvenido a buenos días, tardes y noches, y el tema de hoy será... Los helados permanecen congelados incluso si se les aplica el calor del secador de pelo, un helado que no se derrite. Un equipo de científicos del Centro de Investigación de Desarrollo Bioterapéutico Japón de Kanazawa ha utilizado un extracto de los polifenoles, una fresa para desarrollar helados que no se derriten, aprovechando el descubrimiento hecho accidentalmente por un chef. Un equipo de científicos japoneses han desarrollado la manera de hacer y vender un tipo de helado que no se derrite, algo que tiene avisos de revolucionar el mercado de los helados, puesto que la mayoría de los helados cremosos comienza a derretirse un momento después de sacarlos del congelador. Y puesto sobre un cucurucho, bolo, plato, es precisamente uno de los motivos por los que solemos comernos el helado tan rápido como nos sea posible, para que no se derrita y acabe manchándonos las manos o la ropa que llevemos puesta. Sin embargo, esta acción de comer el helado a toda velocidad podría dar un giro de 180 grados gracias a esa técnica que mantiene la fórmula del helado, sin importar el tiempo que quieras tardar en comértelo. ¿Qué tal si nos vamos a la playa y nos comemos con calma un helado tú y yo? ¡Let's go inmediatamente! Recuerda que si te gustó puedes darle pulgar arriba y nos puedes apoyar. ¡Let's go inmediatamente!